El denominado caso cascada que se refiere a la investigación sobre las operaciones presuntamente fraudulentas realizadas por Soquimich con empresas relacionadas, muestra una vez más las dificultades que existen para tipificar y también para perseguir a los denominados delitos de cuello y corbata. En el caso del conglomerado de Julio Ponce Leroux, la Superintendencia de Valores y Seguros sostiene que se habría conformado un esquema de operaciones fraudulentas, para decir una especie de operación armada para defraudar. Ahora, este no es un asunto fácil. Primero hay que recordar que Julio Ponce Leroux es lleno de Augusto Pinochet. Y no solo eso, es de aquellos empresarios que hicieron fortuna al alero de la dictadura, aprovechando la excepcionalidad que les brindaba ser los cómplices del poder dictatorial. En resumen, en una supuesta economía de libre competencia, sacaban ventajas de la inexistencia de la libertad, porque en dictadura también la economía no era libre. Algunos podían restringirla o sacar partido de ella mañosamente gracias a su relación con el poder. Ponce Leroux, en todo caso, no es el único. Son muchos, son tantos, los que se aprovecharon económicamente de la dictadura, que incluso, creo yo, constituyen un poder en sí mismo. Si a ellos se suman los que, retornada la democracia, hicieron negocios con ellos, trabajaron para ellos, se relacionaron socialmente con ellos, particularmente desde la concertación, el escudo de protección a esa área, a esa área de esta economía, es gigantesco. No por nada, las negociaciones llevadas a cabo entre el poder dictatorial y la concertación, después del plebiscito de 1988 y antes de las elecciones del 89 que dieron por ganadora Patricio Elwin, bueno, esas negociaciones dejaron prohibido por ley que se revisaran los actos administrativos anteriores, los de la dictadura. Con el tiempo, a mi juicio, la intención quedó clara. Lo que se negoció fue tender un manto de impunidad a los negociados realizados bajo la dictadura. A eso se referían con los actos administrativos. Es cierto que allí, en esos negociados, hay militares, pero básicamente, preferentemente, se trata de civiles. Ahí están, por ejemplo, las privatizaciones de las empresas estatales, el pago con activos por parte del Estado a poseedores de bonos y esa gigantesca área oscura que fue el ingreso de capitales sin nombre ni rostro desde paraísos fiscales con offshore, que son esas empresas creadas en esos paraísos y que sirven para ocultar o mover capitales poco transparentes. Algunos de esos capitales que ingresaron así involucran directamente a Pinochet, pero la mayoría incumbe a un ejército, por así decirlo, de civiles, algunos de los cuales, solo algunos, estuvieron en su gobierno. Es gente que se dedicó básicamente a los negocios. Algunos, claro, están vinculados a la política, pero son hombres de negocios que tienen, por así decirlo, vínculos con la política. No han participado muchos de ellos en la actividad política. Cuando en Chile se habla de impunidad, de esta impunidad, a la impunidad de los negocios, poco se dice, muy poco. La impunidad de esos negociados creó fortunas, verdaderas fortunas, desde el abuso, desde la no competencia, desde el aprovecharse de una situación excepcional, como es una dictadura. Son fortunas que después del año 1990 pudieron seguir manteniendo en jaque al Estado porque ya estaban consolidadas y porque además tenían muchos contactos e influencias en el mundo político. Lo de Soquimich y Ponce Leroux es un ejemplo que se hace más visible por el parentesco que tiene Ponce Leroux con Pinochet, pero en ese sentido simplemente un símbolo de muchos negociados. Es sospechoso, a mi juicio, que nuestro Parlamento, después de tantos años, nuestros legisladores, no hayan sido capaces o hayan sido timoratos en crear leyes para regular esos ilícitos. Y uno se pregunta si será flojera, si será ineptitud, incapacidad o simple ignorancia. O es que, mejor dicho, es que no quieren meterse con los poderosos, con el capital que lo mueve todo. La misma pregunta podría plantearse al superintendente de Valores y Seguros, a Fernando Coloma. Está bien, hoy día se está llevando el mérito por haber iniciado esta ofensiva contra Soquimich, pero igual quedan preguntas, ¿por qué se demoró tanto la superintendencia si de esto se hablaba hace más de un año? ¿Por qué esta reticencia, por ejemplo, en entregar los antecedentes al Ministerio Público, a la Fiscalía, a la Justicia, para que lleve adelante una investigación judicial? ¿Será porque al final también, no sé, el superintendente terminará tarde o temprano trabajando en el mundo privado, tendrá reticencia o, por así decirlo, cierto pudor de meterse en áreas vedadas, incluso socialmente, por sus relaciones sociales? Cuando en nuestro país se habla de las desigualdades y de los abusos, pocos apuntan hacia ese rincón. Y ese rincón es ponerle nombre y cara a la concentración económica. Y a partir de ahí, desde esa constatación con nombre y cara, proponer la desconcentración. Y la desconcentración es obligarlos a vender, terminar con esas integraciones verticales, horizontales, diagonales, integraciones finalmente que terminan capturando un sector de la economía. Eso significa de paso disolver el fruto de muchos negociados. Y uno se pregunta, ¿en qué programa de gobierno está esto? Gracias. Gracias. Gracias.